La duda no resuelta como agente neurótico La duda no resuelta como agente neurótico La duda no resuelta como agente neurótico René de Noy P Noy P La duda es una suspensión en determinación del ánimo Este estado La duda es una suspensión en determinación del ánimo Col 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 Empiece con motivación La motivación La motivación es un principio de fuerza que impulsa a los organismos a alcanzar un fin Alcanzar un fin No nací para esponja No sé para qué me presenté Esto no es para mí Esto no es para mí Jueves Hoy venía un libro y te la comí a casa Pero como se te pasó 60 alumnos más No sé qué va a hacer el país con tantos profesionales Estoy perdiendo tiempo, Cadena Irse del país Eso es lo que termina Haciendo todo Maldito, te voy a ocasionar ¿Quién me mandó? Todos Menos los pobres infelices como yo Si yo lo que siempre quise hacer es Buñuelos de pollo Y mientras la psicología rehúse describir la relación que hay entre las actividades del hombre Y el alimento que ingiere El problema de la motivación no quedará resuelto Como se tiene Harlow Señorita Maslow No Harlow Se ve que usted ha estudiado pero está mezclando información Señora licenciada ¿Quiere hacer alguna otra pregunta a la señorita? A ver Desarrolle la teoría de desnaipe La duda no resuelta como agente neurótico Col, ¿me he escuchado? La duda no resuelta como agente neurótico ¡Suscríbete al canal! ¡Corte! ¡Suscríbete al canal!